Que tiene en tus ojos, que yo no te olvido Que tiene en tu pelo, que vive en mis manos Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Como gusta amarlo, no quiero pensar Que tiene en tu voz, que vive en mis sienes Que tiene en tu boca, que muerde mis labios Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Como mala hierba, no quiero pensar Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Como mala hierba, no quiero pensar Que tiene en tus ojos, que yo no te olvido Que tiene en tu pelo, que vive en mis manos Que tiene en tu pelo, que vive en mis manos Gracias.